La mejor forma que hemos encontrado de definir la ley de cambio climático que acaba de presentar el gobierno de España es esta. Es como una tortilla de patata muy hecha. ¿A qué nos referimos? Dentro vídeo. España presenta por fin una ley de cambio climático, en 2020. Recordemos que, por ejemplo, el Reino Unido aprobó la suya en 2008. Pero bueno, más vale tarde. Son buenas noticias. Pero cuando te lees el contenido, y aquí es donde entra la tortilla de patata, la cosa se complica. Lo primero y fundamental es el objetivo de reducción de emisiones de efecto invernadero para esta década. Os juro que lo he tenido que comprobar varias veces porque estaba convencido de que lo tenía que estar entendiendo mal, pero no. España se compromete a reducir un 23% las emisiones en esta década, con respecto a los valores de 1990. Lo cual, según reconoce la ministra Teresa Rivera, es un descenso de alrededor de un 3% anual. Vale, ¿y qué es lo que dice la ciencia exactamente? Según los científicos del Programa de Medio Ambiente de la ONU, La Mejor Ciencia Disponible, Si queremos mantener la subida de la temperatura global por debajo del límite de seguridad de 1,5 grados respecto a la era preindustrial, las emisiones globales de gases con efecto invernadero tienen que decrecer un 7,6% anual. Fallar en esa meta en 2030 causará daños irreversibles. Vale, o sea que, ¿esta ley que se está vendiendo como el adalid de la ambición climática, en realidad tiene menos de la mitad de la ambición que el mínimo que marca la ciencia? Ajá. Vale. Me surge una duda. ¿Creemos en la ciencia? ¿Os imagináis que después de escuchar las recomendaciones de los científicos con respecto al coronavirus, el gobierno hubiera anunciado una cuarentena de dos días a la semana? Los martes y los jueves, por ejemplo, en casa y el resto de los días a funcionar. Si tu hijo tiene una pulmonía y le recetan un antibiótico cada ocho horas porque tiene una infección y su estado de salud es crítico, ¿ignorarías al médico y le darías una pastilla cada dos o tres días? Bueno, pues eso es exactamente lo que está haciendo esta ley. La ciencia es cristalina. Si no reducimos las emisiones a un ritmo del 7,6% anual de aquí a 2030, pasamos el punto de no retorno y ya no hay nada que hacer. Y nosotros decimos, gracias Majo, muchas gracias. Venga, con el 3% es suficiente, que esto es un exagerado. Hay más aspectos de la ley también difíciles de entender. Se plantea el objetivo de llegar al 75% de renovables en la generación de electricidad en 2030. Pero si Escocia llega ya este año al 100% de energías renovables, ¿que Alemania tiene casi un millón y medio de tejados solares y nosotros apenas 10.000? No tenemos ese tiempo, no podemos esperar tanto. Del transporte, sí, prohibición de fabricar vehículos con emisiones, en 2040. Pero vamos a ver que Noruega lo va a prohibir en 2025. En cuanto al transporte de mercancías, los barcos o la aviación, en lugar de marcar fechas para la transición a combustibles limpios como el hidrógeno verde, se queda en un fomentaremos la penetración de esos combustibles. Si estuviéramos en el año 2000 podría valer, pero no, estamos en 2020 y el tiempo se ha acabado. Sobre alimentación, sector responsable del 15% de las emisiones en España, apenas se dice nada. Y eso que, por ejemplo, las macrogranjas de cerdos están proliferando por toda España, generando un impacto ecológico tan grande que las emisiones asociadas al sector se han incrementado un 70% en 30 años. En fin, que se avanza porque venimos de la nada y supone un avance importante en muchos aspectos, pero es básicamente como tomarse un antibiótico cada dos días. Insuficiente y a científico. Nos acercamos al punto de no retorno. Si no llegamos a tiempo, no habrá ya nada que hacer. Por eso es tan peligroso, como bien dice Greta Thunberg, cuando los gobiernos hacen creer que se avanza y en realidad están haciendo poco o nada. Cuando te ofrecen lo que a simple vista parece una jugosa tortilla y en realidad lo que te sirven, una vez la pruebas, está tan seco y tan duro que encajaría mejor en la categoría de suela de zapato que en la de comida. No tenemos tiempo para planes tibios o vagas promesas. Si algo nos ha enseñado la crisis del coronavirus es cómo se gestiona una emergencia. La ciencia marcando el rumbo y el gobierno moviendo montañas para defender la salud pública. Es el momento. Es ahora o nunca. Gracias por ver el video.